Este era el tablero utilizado durante varios años en el Coliseo Arquelino Durán Quintero y que sufrió un fuerte golpe sin que hasta la fecha se conozca realmente cuáles son las causas que lo dejaron fuera de servicio. Ante esta dificultad los directivos del comité encargado de las divisiones menores en Ocaña realizaron una campaña logrando conseguir los recursos para comprar un tablero nuevo en fibra de vidrio. La idea es hacer la entrega al INDER del tablero para que a ver si nos solucionamos muy prontamente el inconveniente y de esta manera poder continuar con el campeonato de baloncesto categoría menores que es la que estamos manejando en estos momentos. Fueron varios los clubes de baloncesto que apoyaron la campaña de recolección de fondos para adquisición del nuevo tablero. Nueva generación, estuvo Lactos, estuvo Alfonso López, estuvo Cocoteros, con los padres de familia y a algunos políticos que también nos colaboraron con algunos recursos dentro de la consecución para poder adquirir este tablero. Queremos agradecerle a todos los que hicieron parte de esta bonita iniciativa, una iniciativa que viene del comité de baloncesto en donde se unen al poder rescatar el Instituto Municipal de Deporte, a poder contribuir con el deporte, sobre todo para tener escenarios deportivos dignos para el sano ejercicio del deporte, sabiendo que los grandes favorecidos son los niños, los jóvenes, los adolescentes que practican y que utilizan estos escenarios. Queremos agradecerles a todos los que aportaron para que este tablero se pudiera comprar, se pudiera adquirir. Sabemos que fue un esfuerzo grande, es un tablero bastante costoso porque estas estructuras son europeas y hace rato ya se viene prestando un servicio al Instituto. Asimismo, el director del INDER, licenciado Lisandro Claro, explicó por qué no se han abierto las puertas del Coliseo Barquelino Durán Quintero a los deportistas, especialmente a quienes practican el voleibol, que entrenaron el sábado anterior en los pasillos. Queremos decirle a la comunidad que son temas ajenos a nosotros, no es un tema que es capricho del director ni de los que aquí trabajamos, sino que sin póliza no podemos funcionar, no podemos utilizar el Coliseo. Y en mantenimiento, pues tampoco. Entonces, con el favor de Dios y con el apoyo de todos los que se quieran sumar a contribuir con el Instituto, podemos esta semana, Dios quiera, podamos tener la póliza para volverlo a reabrir y volver a seguir utilizando este Coliseo como venimos haciéndolo, de la mejor manera. Los basquetbolistas de todas las categorías y la comunidad en general ahora esperan que esta nueva adquisición perdure, se cuide y no sufra ningún daño, porque presta un gran servicio para los amantes del deporte de la cesta.